Y ahora, ¡Sorrin Gemelli! ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo están pasando todos ustedes? Parece bien, ¿eh? Este tema les voy a dedicar para todos los hinchas de Boca, porque yo soy de Boca hasta la muerte. Para todos los hinchas de Viva, está bien, ¿eh? ¿Cómo es todo? ¿Ya estamos todos juntos? Nos vamos a comprar con la viuda, las casadas, las separadas, todas, ¿eh? A ver, para nuestros sonidistas también, como es tu cariño. Ahora. ¡Ahora! ¿No estamos obligados? A ver. No se escucha nada, ¿eh? Ah, pues, ¿no había sonido? ¿No había sonido? ¿Qué oía, había sonido? Bueno, dígame que cancion. ¿Poco, loco, eh? Sí, poco, loco. Ok. ¡Poco, loco, qué oía! ¡Poco, loco, qué oía! ¡Poco, loco, qué oía! Estamos obligados a vivir como divino, con un papel de lleno de mano, aquí un buen destino hacido, hacido. Ahora las palmas abiertos ¡Vamos! ¡Aquí los soldados! ¡Vamos! ¡Aquí los soldados! ¡A vivir como vivimos! ¡Vamos! ¡A vivir como vivimos! 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 ¡Vamos, vecinos! ¡Dingos a bravos sonidos! ¡Tenemos un brazo y digámonos adiós! ¡Ale إ fui el petto! ¡EEEE philosophical pero no te NewLY en mucho sentido! ¡Te PlayStation! ¡Gracias por ver el botón! Y digámonos adiós Y claro que sí, era por pavos el contrato en título que lleva el último compa De Jorge Vélez y de los Santiago de Oro Pero nadie va a romper el contrato Jorge Nadie va a romper A ver Y digámonos adiós 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 Una chica presumida Que me provocó por bailar Mueve que mueve tus caderas Cuando me ponbo yo cantar Huesme o neguina Una chica presumida Que me provocó por bailar Mueve que mueve tus caderas Cuando me pongo a cantar con tu vida La tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Cuando bailas con tu bien y la tu vida La tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir Y la tu vida es tu, hazlo y lo voy a decir ¡Vamos! 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 ¡Vamos!